Hey que onda gente de youtube como estan? Yo soy Chatterbox y el dia de hoy Vamos a estar jugando Geometry Dash Pero buscando mapas raros Vamos a entrar al jueguito, vamos a buscar no se El mapa del Stumber Guys Vamos a buscar el mapa del Fortnite El del Free God y vamos a ver que tal es Y si nos divierte y si nos gusta Asi que nada loco vamos a jugar los mapas de Geometry Dash mas raros que vi Chau! Vamos a buscar en la seccion de busquedas Que creo que era por aca Buscar niveles y no se voy a jugar A lo que me recomienda el chat mezclado con alguna Fracidad que tengo yo Con que les gustaría empezar amigos? Ok hay un mapa que se llama Poppy Playtime Beta Podríamos probarlo a ver que tal es Vamos a ver el Poppy Playtime Beta Mapa de Geometry Dash Que es esto? Mira tengo la mano Esta es la cumbia de la Kissy Missy Tendría que poner en fondo Amigo la Kissy Missy El Bonzo La Momia Todos juegan El mapa de la Kissy Missy Amigo Amigo estoy jugando Nah se terminó Solo esto Ok está Está bien pero Podría mejorar Pero está bien Fue corto Fue corto Vamos a ver si hay otro mapa de Poppy Playtime Ok vamos a probar el mapa Número 2 de Poppy Playtime Con música y todo Cuidado Gol Encima tardó un montón en descargarse la música Espero que esté re bueno Ay perdí Ok Ok No entiendo no hay Mi bichito Encima termina ahí El mapa es una mierda 83% y no hice nada Encima está escrito Poppy Playtime Que lo escribió un niño de 10 años Una por... Tu mapa eh Con todo respeto Una mierda Ok amigos Vamos a probar Slaughterhouse Que es un mapa Que fue recomendado por mi chat Uy aplotó la PC Bien record Bien record Creo que me dijeron que juegue este mapa Porque era difícil Para burlarse de mi O me confundo Lo hiciste para burlarte de mi No porque quieras verlo Lo hiciste para humillarme Probá eres gay Así se llama el mapa O me estás diciendo que pruebe ser gay Ok Vamos a estar probando el mapa de eres gay Que me recomendaron en el chat A ver Eres gay Eres gay No No soy gay Te lo juro No soy gay Te juro que no lo soy Te juro que no soy gay Te juro que no lo soy ¿Por qué ser? ¿Por qué es tan fácil ser gay? Pero es tan difícil dejar de serlo Chat Amigo no Si no termino este mapa Mi sexualidad va A cambiar Es que se me cansa el dedo Es como que a último momento Dudo, ¿viste? Para mí soy bisexual Soy bicurioso Pero amigo Me lo agranda A último momento No soy gay No me gusta este No me gusta este porque Muy homofóbico, boludo Prefiero probar el otro A ver Eres gay ¿Eres gay? No Monedas Si yo que quiero respetar Me cagan a piñas No soy de que hablar, boludo ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves que no era tan difícil Dejarse puto, boludo? A ver ¿Qué es esto? ¿Eres fan de BTS? Sí No No, no, no No, déjame en paz Déjame en paz Fan de BTS ¡Muere! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! Amigos ¿Aparecerá Stumbergast Si busco Stumbergast En Geometry Ash? Ok, a ver ¡No! ¿Qué? O sea ¿Vos me estás diciendo que ¡No! ¿Vos me estás diciendo Que recrearon Stumbergast En Geometry Ash? Es una locura esto, eh Está al nivel de Steam Epic Games Cualquier desarrollador de videojuegos Está a la altura de esto Es una locura, boludo Mirá ¡Ronda 1, boludo! ¡Califiqué! Ok, amigos Viene la segunda ronda Espero que no toque Block Dash Porque estoy muy malo en Block Dash ¡No! Me tocó Block Dash, amigos No, estoy en la mierda No, gente Estoy re mal Miren Hay doble salto Muy bien Ok, acá tengo ¡No! Es que era muy difícil De vuelta, de vuelta No pasa nada No hay problema Todo es una bendición, ok Dale, con todo Yo puedo Bien Ok, logrado Califiqué Primera ronda Pasé ¿Vos pasaste? A pensar Ok, siguiente ronda Que esta vez no toque Y toca de vuelta Block Dash Es que ¿Qué me estás contando, chaval? Saltamos Saltamos Doble salto Saltamos Y caemos Saltamos Y caemos Saltamos Doble salto Bien Acá no Bien Porque hay que atravesar Como en Block Dash ¡Califiqué! Bien, ronda final Ahora viene Bueno, no Vamos, León Hay otro de Geometry Dash ¿Lo probamos? Ok Ok Che, ¿qué tiene de Geometry ¿Qué tiene de Stumbleguys esto? ¡No! ¡Ya entendí! ¡Es buenísimo! No tiene música Inventemos una ¿Qué tiene de Stumbleguys esto? Vamos a probar Finite at Freddy's En Geometry Dash ¿Cómo será? No tiene música Ah, cantamos las otras ¿Qué tiene de Finite at Freddy's esto? ¿Alguien me cuenta, amigos? Que no me estoy enterando de nada ¿Vos ves esto y te vas a acordar a Finite at Freddy's? ¿O te agarra epilepsia? F en la F4 Nightmare Carita sonriente Tiene muchas descargas, amigos Tiene literalmente 6 millones de descargas Está más descargado que el pack De la que te gusta, boludo Ok, amigos Vamos a estar probando Finite at Freddy's 4 La noche Nightmare En Geometry Dash Cualquiera Ok Play Play Ok Esto está God La coña Play Le das a Play Que no cambia en nada, creo Llave Agarramos la llave Se pone negro Saltamos acá Uy, amigo Esto está muy guay Me mató Foxy ¿Lo vieron? La mordida L88 Chica Nightmare La moneda Subimos Se hicieron a las 6 Obra maestra ¿Estamos de acuerdo? Twitch Chat Simulator Ead mi banana Ay, el mao Está todo en inglés No entiendo una mierda How high are you? Amigo, es el chat de Twitch Cualquiera Ead mi banana Dice uno Banana S, boludo Banana S, permabana Twitch Moment Vamos a probar Twitch Moment En Geometry Dash ¿Qué estoy viendo, boludo? El Rubius ¿Eh? O sea, estaba viendo a alguien O sea, pará Acabo de ver a alguien en Twitch Streamear Geometry Dash ¿Te das cuenta, no? Estoy viendo un streamer Que está jugando a Geometry Dash Y vos estás viendo un streamer Que está jugando A que ve un streamer Que está viendo a Geometry Dash Furius Que está jugando a Geometry Dash